Esto empezó en el 23, en el 2023, en abril, empezó con, primeramente con hurtos de animales, con robos de animales, que se denuncia y como que enseguida no pueden ir, como que la policía no puede ir, no puede ir hasta que no lo mandan de acá, de la justicia de acá de Esquel, y entonces siguió, después siguió, hubieron las agresiones que yo las mostré, me quedó una cicatriz, bueno, eso me lo hizo la hermana, la cicatriz en la cara, también hubieron amenazas todo el tiempo, hay denuncias, muchísimas denuncias, las tengo todas acá, acá hay 14, fuera de lo que tienen los abogados, sin incluso fue... Denuncias de distinto tipo, usted dice robo a animales, también agresiones... Agresiones y amenaza a mi hijo menor, que es el que va a la escuela, yo no lo he querido llevar a los tribunales, porque tampoco te lo permiten, pero fue amenazado por él, él se maneja con una onda, que le llaman una onda, y con eso... y después estropea a los animales. Ayer, sin decirte más, con la onda me corrió a las ovejas como es de costumbre, la semana pasada a los caballos, que lo lastimó al caballo de un piedrazo, o sea, hostigamiento a los animales constantemente y después a nosotros. Ayer fue un difícil día para mí, porque yo me enfrenté, porque yo ya dije a la justicia que no voy a dejar que él siga hostigando a mi familia, y mucho menos pegándole a los animales que no tienen conocimiento, los corre, de un campo que no es de él, porque el campo no está determinado de quién es, porque el campo según es del gobierno. Nosotros también tenemos que hablar de eso, que es... Yo ya estoy con el tema del IAC, yo hice que fuera inspección en enero, fue inspección, fueron a trabajar dos días los del IAC. Fui por todos lados hasta que me hicieron caso, fui... Con la más buena proposición fueron ellos y trabajaron en el lugar. El viernes, sin decirte más, que terminó una audiencia que a él prácticamente lo dejaron como que no tiene entendimiento, como que él no tiene entendimiento para ser juzgado por lo que está juzgado, como que no entiende. El juez no dijo que él no hizo las cosas, porque él las hizo, las hizo frente de la policía, las hizo frente del oficial Rosales, que ahora está en el Maitén. Bueno, si llegamos a los tribunales y llegamos hasta el juez, es porque él hizo las cosas frente de la policía. Lo hizo, me rompió el auto frente del oficial Rosales, la hermana me pegó frente del oficial Rosales. Decirte más, que es varias de la justicia la que está metida en el tema, porque él tiene el sobrino, que es jefe de brigadista. Es Sergio Huichaqueo, no tengo problema en nombrarlo, porque él fue el primero que fue a querer poner orden. Llamó a mi marido y le quiso poner orden, que el campo no era, que era de ellos. Y así.